En otras noticias les contamos que el mundo de la televisión y las telenovelas sigue de luto por la muerte de la reconocida actriz, productora y abogada argentina naturalizada mexicana Christian Bach. La actriz de 56 años falleció el pasado 26 de febrero por un paro respiratorio. Sin embargo, la noticia se dio a conocer recientemente de manera pública a través de su familia. A través de redes sociales, personalidades de todo el mundo y del medio del espectáculo dedicaron palabras de despedida y de amor a la actriz argentina. A su vez, su esposo, el también actor Humberto Zurita, dedicó unas bellas palabras a su esposa, la mujer con la que vivió un intenso amor tanto en la pantalla chica como en la vida real. Bach nació en Argentina, sin embargo, desarrolló su carrera profesional en México. Ahí supo ganarse el cariño de todos protagonizando papeles especialmente de mala en telenovelas mexicanas y se mantuvo en la pantalla pequeña durante más de tres décadas, protagonizando telenovelas como Los Ricos También Lloran, La Patrona y Bajo Un Mismo Rostro.